31 de mayo, Día Mundial Sin Tabaco El tabaquismo es una enfermedad crónica, causada por la adicción a la nicotina y la exposición permanente a sustancias tóxicas y cancerígenas. No solo afecta la salud de los fumadores, sino también de las personas que conviven con ellos. Estos son algunos de los beneficios de dejar de fumar. Mejora el gusto y el olfato. Mejora el rendimiento físico. Disminuye el riesgo de enfermedad coronaria y el cáncer. Mejora el aspecto de la piel y la salud de los dientes. Únete al Día Mundial Sin Tabaco.